Linette del Rosario, presidente del SNTP en Bravia, informó que se encuentran abocados en continuar preparando a nivel profesional a cada uno de sus miembros. Bueno, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa está abocado, está en miras de las capacitaciones, en enseñarlos, seguir reeducando a todo nuestro personal, tanto camarógrafos como periodistas, comunicadores, porque la educación es primordial y más ahora con lo de la tecnología, que cualquiera pues tiene al alcance de un celular, puede darle información, pero la veracidad, la investigación, eso lo hace la formación y por eso nosotros estamos siempre presentes en cuanto a la formación de nuestros compañeros. En otro orden, habló sobre la construcción de la Casa Club de ese sindicato, donde ya cuentan con terreno. Con respecto a la Casa Club, pues vamos avanzando, gracias a Dios ya está el terreno y le pedimos a las personas, especialmente a los políticos que se comprometieron ya de hace uno o dos años a donar cemento, varilla, blog para la Casa Club, a que lo hagan, porque estamos esperando sus donaciones para iniciar con nuestros trabajos de construcción, aunque sea de la verja perimetral. La Casa Club va a ser un hecho, sea en esta gestión o en la que viene, es un anhelo del sindicato de trabajadores de la prensa que contemos con un lugar que nos acoja a todo, un edificio que nos acoja a todo con dignidad y para eso vamos a trabajar y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. ¡Gracias!